Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radiofórmula.mx La Agenda Política Ya de vuelta a las nueve de la mañana con tres minutos. La Agenda Política la tiene siempre Fernando Ávila. Cada domingo lo tenemos a las nueve en punto. Bueno, poquititos minutos más adelante. ¿Cómo te va, Fer? Espero todo bien en casa, con salud. También los tuyos. Buenos días. Muy buen día, Jaime. Igualmente para ti, para todos los amigos de la auditorio. Aprecio mucho. Afortunadamente todo bien y en orden. Confío igualmente para ti por allá. Y en efecto, la realidad es que viene una semana que sin duda alguna será muy movida, muy polémica, intensa definitivamente. A partir de lo que, bueno, incluso ya se mencionaba más temprano, por supuesto la visita que tendrá el presidente Andrés Manuel López Obrador a Washington. La primera, el primer viaje internacional del presidente que será ni más ni menos en la Casa Blanca, ni más ni menos en medio de una pandemia, y ni más ni menos en medio de una campaña presidencial intensísima en Estados Unidos, en donde contra todos los pronósticos de inicio del año... Fernando, ¿sí? Y ni más ni menos sin empresarios. Cuando va a un tema que, bueno, lo que envuelve a esta reunión y esta visita, pues es el T-MEC, ¿no? Es lo que se ha dicho, lo que se ha difundido. Y no lo acompañan los empresarios, que son la parte fundamental de un acuerdo comercial. Precisamente es parte de lo que está rodeando la polémica de esta primer visita, ya que si bien se ha querido, por supuesto, enmarcar como parte de una cumbre, de un encuentro entre los mandatarios, recordemos que incluso también se está buscando todavía, a pesar de las aparentes negativas, o ya prácticamente la determinación de que el primer ministro de Canadá no estaría presente, lo cierto es que se está buscando darle este marco justamente de celebración con motivo de la entrada en vigor del T-MEC, pero desde luego que dadas estas características, dadas estas condiciones, y lo que mencionábamos en medio de una campaña electoral estadounidense, lo cierto es que se ve más como un encuentro entre los propios presidentes, y por supuesto la lectura que se ha estado manejando como un potencial espaldarazo, que de alguna suerte podría estarle dando un apoyo importante del presidente de México a la candidatura del actual presidente de los Estados Unidos, y con las repercusiones o con los impactos electorales que esto podría llegar a tener. Ciertamente, como bien lo mencionas, el hecho de que no lo acompañen las cúpulas empresariales o los representantes empresariales, cuyo sentido o cuyo forma tendría que ser precisamente a partir de esta idea de la celebración de la puesta en marcha del T-MEC, le da un tinte completamente diferente. Ahora bien, lo cierto también aquí, Jaime, amigos del auditorio, es que resulta un tanto complicado el poder prever o adivinar cómo se van a dar estos encuentros en los dos días en los que estará el presidente por allá, pero también inclusive las repercusiones políticas que eventualmente pueda tener la misma. Es decir, de pronto tendemos a creer que el impacto de una, como lo mencionaba, de un espaldarazo, si se quiere leer así, que pueda darle el presidente de México al actual presidente de Estados Unidos en su búsqueda por la reelección, podría ser determinante no sólo para generarle mayores simpatías en la comunidad hispana, que sin duda alguna el presidente de México cuenta con un respaldo importante de la comunidad hispana en Estados Unidos, se siente, pues se conoce que hay esta situación, qué tanto pueda trasladarle este apoyo, este respaldo que tiene buena parte de la comunidad mexicana en Estados Unidos del presidente López Obrador hacia el presidente Trump, y segundo, qué tanto realmente puede influir el hecho de que eventualmente Trump no logre la reelección y el candidato eventualmente ganador pues pueda tener algún sesgo o algún resentimiento hacia esta visita, toda vez que finalmente se puede entender, más allá de las lecturas entre líneas que se hagan, se puede entender la necesidad de las visitas y los encuentros entre los presidentes mexicanos y el candidato. Recordemos que es una de las economías más importantes del mundo, el intercambio comercial que se genera entre ambos países prácticamente no se compara con ninguno y al final de cuentas la relación que mantiene México con Estados Unidos y Estados Unidos con México va más allá de las simpatías o de las antipatías que a nivel individual o a nivel personal puedan tener los propios mandatarios y esto al final de cuentas quizás se le da demasiada importancia si tomamos en cuenta las relaciones que eventualmente tuvieron presidentes anteriores, el número de veces que se reunieron e inclusive los errores políticos o de cálculo político que hayan podido cometer al apostarle a uno u otro candidato en su momento y que hayan ganado o perdido no representó necesariamente no reflejó necesariamente un impacto en el tipo de relación que se tendría con Estados Unidos y México. Entonces, esta parte también es muy importante analizarla porque más allá de lo que realmente pudiera representar como un error el que se quiere leer el que el presidente de México le pudiera estar dando un apoyo al presidente actual de Estados Unidos lo cierto es que podría ser mucho más benéfico si eventualmente una circunstancia Trump logra la reelección que en caso de que esta no se diera o no se consolidara. Me parece que finalmente los márgenes de maniobra que en este momento se tienen dentro de la relación bilateral entre México y Estados Unidos no permiten demasiado espacio para, por ejemplo, negar eventualmente una visita al propio Washington. Difícilmente vamos a encontrar un momento oportuno para que el presidente de México pueda visitar Estados Unidos. Constantemente habrá fricciones, constantemente habrá tensiones, constantemente habrá muchos de los temas que mencionaban incluso más temprano también con Arturo Sánchez. Está, por supuesto, siempre el tema del tráfico de armas, está presente el tema de la migración, está presente muchos asuntos que inmiscuyen, por supuesto, de manera muy crítica a ambos países y difícilmente se podría encontrar un momento oportuno para alguna visita de estas características sin que tuviera una lectura o un impacto político electoral. La realidad es que me parece que, insisto, el margen de maniobra no era tan amplio y finalmente se puede lograr una buena ventaja también política para México eventualmente si se consigue una reunión que no rampa o que no se salga quizás de los scripts que finalmente me parece que en este caso ambos personajes el presidente México y el presidente de Estados Unidos siento, me da esa percepción estarán dispuestos a cuidar, Jaime. Pues veremos qué es lo que ocurre, Fernando, porque sin duda lo has dicho bien y lo hemos leído con diversos analistas en diversos espacios, lo hemos escuchado, se han hecho mesas sobre el asunto, pues está muy complicado, muy cuesta arriba que algo pueda salir bien para beneficio local, nacional esta visita, sí, ciertamente nuestro principal socio comercial, ciertamente pues la vecindad que tenemos con la potencia mundial pues también obliga a mantener cierto sentido de cercanía pero veremos cómo se maneja en un ambiente y con un personaje como lo es Donald Trump que ahí es donde está, donde estriba todo, porque podría ser con otro presidente en otras circunstancias pues sería completamente diferente. Pues gracias Fer, estaremos en contacto y veremos qué es lo que ocurre la próxima semana sin duda será el debate y ya el análisis de la reunión de jueves, de miércoles y jueves. El análisis del resultado, si bien lo dices, finalmente un presidente de Estados Unidos completamente imprevisible, pues bueno, veremos sin duda alguna el tema o la manera en la que finalmente se cierre el espacio. Jaime, un enorme abrazo, excelente domingo para ti, para todos los hombres del auditorio. Igualmente, cuídate mucho, fuerte abrazo. Hasta pronto, a Fernando Ávila, nuestro juez experto en la agenda política.